Por eso me sorprendió la verdad, porque en los partidos de preparación, el diente de enganche, mira ahí está, este. Ahí está el diente, mire, ah que buen centro, que buen centro el primero de las, que buen centro les estoy diciendo, les estoy diciendo y aparece Charlie, que lindo centro de Nicolás López para que la termine.